Trino 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 Linda, tan linda como la hizo Dios Alma de nieve y de trato especial Gracias al cielo ha llegado el amor Y a nuestras vidas la felicidad Linda, tan linda como la hizo Dios Alma de nieve y de trato especial Gracias al cielo ha llegado el amor Y a nuestras vidas la felicidad Linda, tan linda como la hizo Dios Alma de nieve y de trato especial Gracias al cielo ha llegado el amor